¿Qué es Rafael Manzano Martos? Y bueno, el restaurador de muchos monumentos españoles y no solo restaurador, sino una persona que ha hecho muchísima obra nueva en conjuntos históricos de nuestro país, que precisamente si hay algo que podemos destacar de ella es que siempre se ha integrado perfectamente en la tradición vernácula de los sitios donde él ha trabajado. Muy bien, gracias Rafael. Bueno, querido director, querida secretaria general del INBAO, querido presidente de INBAO España, bueno, Universidad Notre Dame de América, de donde todos estos beneficios nos han llegado. Bueno, queridos amigos todos, estoy una vez más emocionado en este edificio que es mi alma mater, donde yo estudié y cuando llego aquí, de alguna forma me rejuvenezco. Ayer me dolía una rodilla, ¿no? Artrosis, artritis, bueno, da igual. Hoy no me duele. He recuperado mi juventud. Y yo os animo a visitar esta escuela, porque este es un edificio fantástico, excepcional y además desde los últimos años ha sufrido una gran remoción, una gran puesta a punto. Antes estaba ya un poquito más sufrido. Antes estaba ya un poquito más sucijo, pero ahora está muy perfecto. Solo hay dos, una crítica, y se la hago al director, dos hornacinas del vestíbulo, que las hornacinas del vestíbulo eran modernas, porque no eran curvas, no tenían un cuarto de esfera descubierta, sino que eran cilíndricas, cortadas en seco. Y además eran más altas. Entonces han puesto dos que son, en primer lugar, muy pequeñas. Tanto que cuando entré dije, bueno, qué mal, una frase de Pepín Bello, el famoso Pepín Bello, que decía, ay, Rafael, qué mal anda esto de divina proporción. Y bueno, estas andan mal. Y además le han metido una escultura, la esquilina, que está en la mente de todos nosotros, porque la hemos dibujado muchas veces aquí, y casi no cabe. Y antes estaba el aposiómenos del Isipo, que era una maravilla, y enfrente había otro, había una dama y un caballero. No debe haber dos damas. Porque es que esta escuela es perfecta, y hay que llevarla a la perfección. Para mí, una de las perfecciones es cómo están matizados sus órdenes clásicos. Este edificio, originariamente, estaba envuelto en ladrillos. Era de fábrica de ladrillos visto, como lo era casi toda la ciudad universitaria. Pero la guerra convirtió a este punto, a esta escuela de arquitectura, en el lugar más bombardeado del Frente de Madrid. Se llamaba el Frente de la Ciudad Universitaria. Pero la escuela fue la gran trinchera. Y en la biblioteca de esta escuela, poca gente lo sabe, hay libros antiguos, valiosísimos, con los cuales se hicieron trincheras y parapetos en la guerra. Y que están perforados por balas de artillería de los nacionales o de los rojos. Me da igual. Pero perforadas, heridas. Es la herida más profunda y más difícil de curar de esta escuela. Bueno, y de esta España, como puede verse. En esta escuela aprendimos muchas cosas. Y una de ellas también aprendimos de dos grandes maestros. Aprendimos algo de arquitectura vernácula. Fueron los primeros que se ocuparon de ella. El primero fue Don Leopoldo Torres Balbar. El Leopoldo Torres Balbar ya queda en el recuerdo de todos. Pero yo tuve la suerte, no solo de conocerlo, de tratar de ser su amigo, de ir de excursión a hacer unos levantamientos muy primos, muy elementales, no muy perfectos de determinadas cosas. Por ejemplo, de la fortaleza de Alcalá la Vieja. Yo he cruzado el Henares con Don Leopoldo por un vado. Porque la barca del Henares que él tenía en su referencia de la Sociedad Española de Excursiones, pues hablaba de una barca y estaba allí el palo a donde había estado la barca, pero ya la barca no estaba. Pero hay un vado dos kilómetros más arriba, algo más de dos kilómetros. Y entonces nos pusimos la ropa en la cabeza, en calzoncillos, atravesamos el Henares. Bueno, esto es muy importante porque esto se ha perdido en la pedagogía actual, este contacto con la realidad. Pisar España es mucho mejor y te da mucha más lección que recorrerla en coche. El coche te va a llevar por la autovía, ya va procurando huir de los paisajes históricos. A mí una de las cosas que más me aterra de la situación de España no es ya la arquitectura, que en general es mala, lo cual es un drama. Si no hay otro drama peor todavía, que es la destrucción del paisaje. Ya ahora, en cualquier finca, pues su propietario puede hacer y suele hacer una nave industrial, generalmente, que queda luego sin uso, innecesaria, y todo el paisaje español está lleno de naves, naves duralitas, naves verdaderamente detestables. En cambio, curiosamente, en casi ninguna parcela del campo español, se puede construir su propietario una casita, una modesta casita. La casita es especulación del suelo, es pecado, pecado. En cambio, la nave industrial, que es diez veces mayor, pues es una cosa habitual. Y yo creo que la percepción del paisaje es muy importante, porque hay dos paisajes, el paisaje urbano, el paisaje extraurbano, el paisaje agrario, agrícola, y también el paisaje, que se ha destruido totalmente, que nos permitía ver la imagen de las ciudades. La silueta, el skyline, le llamamos, le llamáis ahora. Bueno, la silueta de la ciudad. Muy pocas ciudades la mantienen. En Toledo, es un caso excepcional, pero ciudades como Granada, que en el Civitatis Orbis Terranum, tenemos una enorme cantidad de vistas de Granada, pues eso ya no es contemplable. Por supuesto, la ciudad es más llana, Sevilla. Sevilla tiene un paisaje interior. Desde Sevilla se percibe Triana, que, bueno, sin estar muy bien, tampoco está demasiado mal. Y desde Triana se puede ver una fachada al río de Sevilla, que como al río no lo han llegado a machacar. Y intervino mucho en... Ha estado a punto, el río estuvo a punto de desecarse y desviarlo por otro lado, lejos de Sevilla. Un momento en que solo se hablaba de la corta del río, o la corta del río, la corta del río, hubo además una tragedia allá por los años 60, en fin, una inundación del Guadalquivir, de las mochas. Ahora, felizmente, el Guadalquivir está controlado, no afecta a Sevilla, pero tenemos por lo menos el río, en vez de tener, como en Valencia se hizo por entonces, el cauce del río, convertirlo en unos jardines. Todo eso es muy meritorio, pero se ha destruido la identidad de la ciudad aquella. El río es un elemento... Los ríos, por ejemplo, son un elemento esencial del paisaje urbano, extraurbano, es el espejo en que se mira la ciudad, es todo. Bueno, vamos a hablar ahora de arquitectura vernácula. La palabra vernáculo viene de la filología, dice vernáculus del latín, es lo que se habla en la ciudad, el lenguaje expreso de la ciudad. Los latinos, los romanos, iban implantando el latín, gracias a lo cual nos entendemos bastante bien todos los latinos, incluidos los latinos del otro lado del Atlántico. Y distinguían entre los que hablaban latín, o habían aprendido latín, o los que se limitaban a hablar en su lengua nacida en el lugar de referencia, la lengua vernácula. Uno de los discípulos de Don Leopoldo, Don Leopoldo fue el primero que escribió en España sobre lengua, sobre arquitectura vernácula. Es un libro pintoresco, que se llama Costumbres y Artes de España, algo así. Bueno, es un libro que tiene varios, tres tomos, y los tres tomos ha incluido una historia de la arquitectura popular española. Esa arquitectura popular es nuestra lengua arquitectónica vernácula, pero nosotros íbamos a intentar hablar de lo que ha llegado hasta nosotros de eso, de lo que se ha derivado de eso, y de lo que increíblemente nos enlaza con la arqueología, con la antigüedad clásica. Dame un chupito de agua, ya que estás ahí repartiendo beneficios. Bueno, aquí tienen ustedes dos cabañas de pastores que ya no se usan, pero que se han usado hasta hace muy poco. Hay muchísimas en tierras de Castilla. Yo ahora, que por obligaciones de mi oficio, voy mucho para la zona palentina, encuentro muchos de estos. son abrigos de pastor y los construyen ellos mismos. Y se construyen con un material que es vernáculo, que está in situ, que son las piedras que inundan el campo en su estado virginal. El campo en origen está lleno de piedras y no se puede cultivar. Entonces, las piedras pues se van recogiendo, llevando con carga a un punto. En Castilla se le llama piedra de majano. No sé por qué, no conozco la etimología majano. Y con majano se hacen varias cosas. Primero, quitarlo y preparar el terreno para la agricultura. Es una de las grandes conquistas del ser humano iniciales. Y luego, lo que también se hace eran los cercados de la finca. Bellísimas. Porque integran ya esa piedra por mano del hombre, con el esfuerzo humano y contribuyen a crear las líneas de cerramiento del campo e ir definiendo el perfil de la propiedad agrícola. O sea que, para mí, la tapia hecha con piedra en seco es ya un invento. El año pasado dimos premio a un señor que hacía piedra en seco admirablemente. Bueno, pues todo esto está hecho con piedra en seco. A lo más con un poco de barro como elemento de conexión. y ven que algunas las sacan salen góticas y otras. ¿Qué es esto? Pues esto es la bóveda, la falsa bóveda que llamamos. Y la falsa bóveda ya existía en Oriente, en la antigüedad, en el Medio Oriente, existía en Grecia, existía en Micena, el tesoro de los Atridas que veremos ahora, pues es el ejemplo más perfecto de la antigüedad de falsa bóveda. Pero eso también llegó hasta España. Lo tenemos en nuestros domenios, el Romeral de Antequera, por ejemplo, es un mausoleo similar a los orientales, menos perfecto, por supuesto, que el llamado tesoro de los Atridas o tumba de Eclipta en Nestra será llamado de muchas maneras y que ahora veremos. Pero fíjense ustedes que estos abrigos pastoriles son exactamente iguales y están hechos simplemente por avances de una hilada sobre la siguiente que además el momento de vuelco que pueden tener forma un anillo plano de tensiones e impiden la caída, ¿no? O sea que esto, que es lo primero que hay que enseñar las escuelas de arquitectura, las intuiciones mecánicas, el Palacio de Carlos V no necesita contrafuertes porque es un anillo plano de tensiones y todos los esfuerzos de la bóveda no pueden o explotarían, tendrían que explotar o mientras la piedra tenga capacidad resistente a compresión que es inmensa, pues el Palacio de Carlos V no se caerá. Eso lo aprendieron que los romanos sin duda lo aprendieron lo aprendieron del teatro marítimo de la vila Adrianea de Tívoli, que Adriano es el mejor arquitecto que hemos tenido en todas las romanidades, impresionante. Bueno, y ahí tienen ustedes siempre en estas arquitecturas tan primitivas se va de la forma redonda que es la más cómoda de construcción, generalmente con un soporte vertical leñoso, un tronco de árbol y luego unos que apoyan en los lados. Ahora veremos en las mistas que son de madera, de leñosas y de piedra, pues hay otra fórmula. Pero, en general, todos van de la forma circular a la forma rectangular. Fíjense ustedes cómo se ha aplicado esto. Pero esto exige ya que haya una cumbrera, una hilera y ahí hay una vía de madera con apoyos para poder lograr una cabaña rectangular. La cabaña rectangular se vive mejor. Por eso, por ejemplo, la Torre Pelli de Sevilla, me decía mi hija que la ha ido a ver, la visita por dentro, me decía no sirve para nada. Papá, no sirve para nada porque los pilares exteriores, el núcleo central, las formas curvas, pues solo hay como eso que venden las monjas que le llaman pan de ángel, que son los residuos de haber perforado las formas para consagrar, pues son fragmentos curvilíneos y como se ponen las mesas aquí, es imposible, lo quieren alquilar y no hay quien los alquile, han hecho ahora un supermercado abajo, pero está lejísimo, en fin, lejísimos de todo el mundo, yo creo, bueno, siempre se pasa, ¿por qué se pasa de la circular a la rectangular aún con mayores problemas constructivos? Razores proturbanísticas, las iríamos, hay que lograr poder hacer una alineación con las casas, alinearlas y una vez alineadas, pues esto nos permite crear la calle, en occidente se ha sido muy obsesos siempre de la urbanística, la calle para los occidentales ha sido lo primero, fundamentalmente el que la llevó a su síntesis perfecta, a su teoría, a su verdadera teología de la ciudad, fue Hipódamos de Miletos, que evidentemente fue el que creó el canon de la urbanística occidental clásica, lo mismo que otros habían creado el de la escultura, de la estatuaria, el de la arquitectura, en fin, etcétera, siempre hubo en Grecia la propensión innata y congénita de crear cánones y los cánones se escribían, eran la clase de arquitectura perfecta, ¿no? Pasa, pasa. Bueno, ahí tenéis el interior de la cueva del Romeral, aquella, con sus dromos, su pasillo de ingreso y ahí tienen ustedes la planta y ven que es más modesta de ejecución pero en el fondo igual que el tesoro de los atridas que vamos a ver ahora, porque estamos, vamos a ir marcha atrás, que es como caminamos casi siempre, un pasito para adelante y dos o tres para atrás. Pues ahí tienen ustedes el tesoro de los atridas, ven ustedes que es idéntico. aquí hay una ventaja, que hay también un falso arco de descarga de la piedra que se cerraría con un elemento decorativo como está en la puerta de los leones de la propia Misenas, ¿no? y ven ustedes que aquí muy hábilmente se le dio un perfil casi un poco cónico, ¿no? Y ahí tienen ustedes la ventana esta como lleva la luz hasta el interior y todo ello cubierto de tierra que unificaba el trabajo de todo este sistema pétreo y fíjense ustedes que las piedras por dentro lo que se hacía era que se retallaban in situ y con eso se iba dando una forma curva y continua y no escalonada a los elementos conformadores de la arquitectura. En occidente en el norte de español desde Galicia Cantabria País Vasco la forma de cabaña inicial era generalmente circular circular y a veces no absolutamente circular sino con algunos bultos con algunas malformaciones pero luego en el centro se colocaba siempre una columna central leñosa y en ella se apoyaban alrededor una serie de pares les llamaremos ya pares iniciales de rollizos con los cuales se sostiene luego la serie de ramas que conforman el cono de cubrición y generalmente incluso ese cono se deforma por un punto un poco más para introducir la puerta y no tener que entrar a rastras sino que hay ya una puerta lo cual crea una fachada a mi me parece que esta arquitectura es fantástica de belleza concretamente esto esto es de Ocebreiro la entrada en Galicia ahí Ocebreiro el milagro del Ocebreiro era un punto de la peregrinación jacobea y todavía se usan yo trabajé con Ponzo Orolla en la dirección general de arquitectura hace cincuenta y tantos años y éramos un servicio que se constituyó entonces de ciudades de protección de ordenación de ciudades de interés artístico nacional fue un invento estupendo que cometió errores cometimos errores todos yo incluido por supuesto Ponzo también mucho porque como era el que más mandaba era el que más equivocaba también y yo acabé en una discusión acabé yéndome de allí y fue cuando cometí el error de hacerme catedrático para predicar en el desierto todo el resto de mi vida pero bueno estas son los signos de cada uno y Pons entonces decidió que algunas payosas de las que quedaba ya solo la planta las reconstruyó esta es una payosa reconstruida por Pons y veis que ya tiene demasiadas ventanas ya se la funcionalizó mucho y se la fastidió y además había otro problema que le puso una impermeabilización y al final como la payosa ventila ustedes que tienen muy escasas ventanas y arras de suelo no son para son las tomas de oxígeno para que el fuego que se produce en el en el lar en la lareira central pues tenga oxígeno porque el oxígeno entra por bajo el aire bajo el más frío y a medida que se sube el aire se hace respirable tiene además humo no sé o sea que en la en la payosa hay que vivir tumbados en tierra o tabalgados o andando a cuatro patas casi todavía como un animal primigenio ¿no? es muy curioso pero el aire caliente y además lleno de en fin de humo pues sale o sea que cuando está encendido el hogar que siempre o casi siempre sale humo flotante por aquí encima por aquí sale o sea que eso hace de chimenea pero no está abierta sino está cerrado y por aquí sale el humo como esto se hizo se impermeabilizó el humo no salía el que estaba dentro moría pronto moría entre horribles destertores moría las cosas horribles y además esto lo cogió el contratista no sé lo hizo con cemento con cemento moderno y claro tampoco tomaba oxígeno por las propias ranuras de la piedra un desastre bueno pasa estábamos en galicia y alguna de estas payosas tenían al lado el horrio otro otro elemento de la arquitectura popular gallega del norte de la península que es una maravilla eso es para guardar el alimento y entonces el horrio tiene ven ustedes cuatro soportes cuando es horrio cuando es más alargado en asturias por lo menos se le llama panera y la diferencia es que es rectangular en vez de ser cuadrado ir todo a un punto en el centro y ven ustedes que aquí hay una tarima hecha de madera entablados los soportes y fíjense que en los soportes hay unas grandes piedras bueno para qué son estos elementos fíjense ustedes que tienen un perfil muy característico y abajo son muy verticales pues para que las ratitas ratones los roedores los comedores no depreden el trigo o los bienes de comer que se guardan ahí arriba entonces la ratita sube pero se escurre al llegar a un punto se escurre y se cae pero además si no tiene que recorrer esta piedra andando por el techo y ahí ya cae y cae y muere claro la ratita subiría por donde sube el hombre pero el hombre ven ustedes que tiene su escalera pero al llegar a un punto no toca no toca el lugar donde se colocan la y ahí ven ustedes y todo se cubre de la misma manera también un poste central muy sencilla todo esto viene de la más remota antigüedad los castros y citania de todo el norte de España pues son el ejemplo de unas urbanizaciones de una agrupación de óreos de cabañas de payosas similares por supuesto a las de ahora a las que todavía en el cebreiro eran y son no sé si ya no vive allí ninguna pero están por lo menos conservadas y protegidas para su para su conservación y para su poder posibilidad de contemplación casi casi en fin como un museo gráfica de un museo etnológico ahí tienen ustedes la excavación del famoso Castro de Coaña que es el más importante y aquí tienen ustedes él le llama la naparástasis del barrio exterior de don Antonio García Bellido que fue un gran arqueólogo y ahora no hay esos grandes arqueólogos que entonces eran dioses y que dirigía el instituto Rodrigo Caro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Arqueología yo he conocido a don Antonio García Bellido que además escribió libritos preciosos de arte antiguo de arte romano no podríamos vivir sin él y eran obras impresionantes y ahora no hay nada de eso hay muchas tesis doctorales no te ataco porque te las ha hecho muy honradamente pero hay muchas demasiadas tesis doctorales y demasiado pocos libros de investigación Antonio Almagro nos hace suple los déficits de muchos arqueólogos bueno pues ahí tienen ustedes el precioso dibujo de don Antonio de El Castro de El Castro de Coaña pasa bueno pues ahí tienen ustedes los órgeos actuales ahí los tienen perfectamente fotografiados y que ya ahora pues han adquirido una cubierta con el techo de teja más más moderno esa actualización ahí ven ustedes los capiteles estos como son de extremadamente planos o sea que por aquí no a ver el ratón que sube anda por el aire en vertical y llega a entrar aquí y poder subir son una serie de obstáculos absurdos y luego es una gran belleza hace unos años tuve yo una feliz encuentro con un órreo en Roma habían desmontado un órreo y un anticuario romano lo compró creyendo que era una era algo una construcción romana y se la llevó a Italia allí lo detectaron los carabineris y lo cogieron y lo metieron en la cárcel confiscaron el órreo era un órreo y al final alguien les dijo no no si esto no es romano esto es puede ser reciente puede tener un siglo dos siglos tres siglos cuatro siglos es intemporal y además no tiene un gran valor arqueológico total al final se lo devolvieron a la embajada española y dijeron no no esto es España esto que volverlo a España tienen ustedes que devolverlo y la embajada se le dieron a la del Vaticano y el Vaticano ya come en caliente sin necesidad de tener el órreo al lado para San Pedro no vale y tal porque me consultaron yo estaba en la Academia de España de Roma me consultaron y lo más fácil y lo más barato es montarlo pero montarlo aquí en San Pietro y Montorio en el jardín como es muy grande pues se pone allí y es un producto un elemento de España que está allí en esto que es su tierra en Italia y su lugar de estudio lo montamos y ahí está el órreo en el cual se alimentan los pensionados españoles y digo no no usarlo para lo que hay que usarlo que es para guardar el grano y el aceite y todo y el mijo y ahí tienen ustedes bueno hay por todo el norte ese órreo de ahí de la derecha abajo es un órreo asturiano es una panera asturiana este es un órreo gallego estos son órreos viejos que ya desgraciadamente no existen porque también se tiran se caen se van hundiendo ahora les han aplicado un canon desde el punto de vista catastral ¿no? y los metros cuadrados de órreo incluidos esos voladizos que son un elemento muy esencial pero que además esos voladizos son bastante grandes les aplican de finca rústica el líquido imponible que es como se llama ese drama se llama el líquido imponible les ponen un líquido imponible que no pueden pagarlo y los dejan hundir y llevan las fotos de que lo han hundido a la hacienda para que desmontarla y entonces en hacienda dice sí pero tienen ustedes que quitar todas las piedras y amontonarlas que quede bien claro que no lo van ustedes a reconstruir a continuación y las neveras el frigorífico el frigider en vez de esta maravilla porque fíjense ustedes como hacía el paisaje esto esto es una casa popular asturiana esto no es muy ancestral esto es del siglo XVI XVII XVIII cuando se hacen estas galerías que como ven ustedes son una gran belleza y que además tienen estos antaí fíjense ustedes que ahora vamos a ver esto como era en Grecia y vean ustedes que hay dos muros avanzados que permiten crear una solana aquí en dos pisos pero estas son las antaí las antas del templo griego son lo mismo pero en arquitectura popular asturiana ahí tienen miren que maravilla estos horreos tan largos tan estrechos y largos son horreos casi pasillos y todo esto es un entablado que deja las grietas abiertas para que no entren los pájaros ni aniden las aves pero en cambio hay una ventilación permanente y el horreo está orientado en dirección de los vientos dominantes y ahí abajo tienen ustedes alguna casa rural gallega hacían los pasos gallegos ahora los ponemos más de piedra avista sacamos más la mampostería pero eran así así de modesto este es un horreo esto está sacado de un anuncio de internet se vende un horreo en Galicia baratísimo esto se me lo hacía o sea que todavía esto el que quiera comprar un paso que quiera arquitectura vernácula ahí la tiene y maravillosa y baratita vamos fijaros aquí estamos ya llegando al País Vasco y el País Vasco es muy elemental en sus construcciones porque es un edificio también derivado de la arquitectura vernácula más antigua y en la cual son muy importantes los dos astiales no el tejado nunca es a cuatro aguas es a dos aguas y esto me gustaría oírle hablar a Javier de Nica Celaya de esto tenemos que hablar mucho tendremos que hablar del caserío vasco pero el año pasado hace dos años hemos estado todos en en Amaya Amayur Amaya en Amaya en el País Vasco Navarro ya muy alto muy muy al norte y ahí tienen ustedes algunas casas de estas pueden ser de allí no me acuerdo pero ahí tienen ustedes una muy bonita en la que el astial está forrado de madera que además imbrica la de arriba con la de abajo para que escurra el agua y sea como un impermeable pero si bajamos al sur nos encontramos con lo mismo en el sur ya hay poquísimas de estas de estas chozas allí en el sur se le llama choza y yo he asistido al espectáculo y empecé a luchar contra él contra el gobernador civil y jefe provincial del movimiento don José Utrera Molina que era un fervoroso de aquella época era el gobernador en la provincia y mandaba muchísimo porque era un poder entonces muy onímodo muy absoluto y entonces una de las cosas que más obsesionaban a un gobernador civil era que al llegar el 18 de julio aniversario del glorioso alzamiento nacional pues le tenían que mandar una memoria y en la memoria había una cuartilla que era chozos derribados como un símbolo de progreso se derribaban estas construcciones que eran maravillosas a la entrada de los pueblos yo en una tenía una sirvienta de mi casa que vivía con su familia una de ellas y estuve muy malito yo de chico porque estuve muchas estoy aquí de milagro realmente todavía y entonces pues mi padre dijo oye y por qué no se va con lo lo que era la tata al chozo que eso le vendrá bien y que esté allí y que beba de la uve de la vaca en fin este niño que salga que se oxigene y ya tuvo una intuición feliz yo viví en el chozo y volví estupendamente volví ya normalizado seguramente es más normalizante vivir en un chozo que vivir es una vpo vivienda de protección oficial es muy posible pero miren ustedes la belleza de estos chozos en los cuales pues estos son ya rectangulares y la diferencia con los de arriba son también hechos si hay piedras de piedras pero por Andalucía por Jerez no había en Jerez había unas canteras tremendas pero estaban lejos se hacía de tierra apisonada siguiendo la tradición almohade que está estudiando ahora Antonio Almagro que no sé si está por aquí pues está por aquí está ahora metido con los almohades hasta las cejas y saldrá mal porque los almohades solían a los que más los seguían luego los encontraban alguna signo de impiedad alguna nunca eran suficientemente virtuosos bueno pues ahí tienen ustedes las agrupaciones yo esto lo he visto a la entrada de todos los pueblos de la provincia de Cádiz yo no sabía por qué de pronto desaparecía una y era porque el gobernador civil cuando se la cambiaba al propietario por una VPO y el otro lo dejaba tirar y luego y entonces yo escribí una carta diciendo que como conservador del patrimonio artístico tenía que proteger a aquellos y que estábamos en contradicción y tal y dejaron suspendieron pero quedan ya muy pocas pero miren que era una maravilla aquí el humo salía por un agujero en el centro en el punto con un tubo que llegaba hasta el agujero y que apenas afloraba ahí ven ustedes esa nubecita pero miren cuánta belleza y cuánta pobreza también evidentemente ahí hay un chozo metido entre unas ruinas esto es en Córdoba y estaba en la ¿cómo se llama? la ronda del Marrubial que estaba hace 50 o 60 años y ahora pues naturalmente la arqueología está más limpia lo cual está muy bien pero han desaparecido los chozos pasa bueno ahí ven ustedes otras en que la propia pared baja se recubre también del brezo este con el que se cubre y además hay varios varias plantas que son válidas para hacia los años veintitantos treinta se puso de moda lo puso de moda un arquitecto al que yo admiro total máxima en grado máximo don Luis Gutiérrez Soto don Luis Gutiérrez Soto fue el arquitecto de todas las clases ricas de Madrid nunca trabajó nunca hubo hizo viviendas de protección oficial siempre hacía casas de lujo y de superlujo y bueno de pronto un día descubrió la capacidad de aislamiento que tenía esto y entonces empezó a hacer chalés de lujo con cubierta que luego con el tiempo cuando se ha caído por primera vez en vez de buscar otros que supieran poner el brezo pues las han cubierto ya convencionalmente pero hubo una temporada en que don Luis Gutiérrez Soto hizo a gente muy rica de Madrid viviendas que tenían cubiertas de brezo imitando y dándole nuevas formas por supuesto porque él era un gran creador de formas y era un clásico y yo en fin creo que coger la figura de Gutiérrez Soto un año en esta escuela es decir vamos a deshuesar a don Luis Gutiérrez Soto y vamos a ver todo lo que tenemos que aprender de él y es una lección de arquitectura hasta ese edificio que nosotros llamábamos burlescamente el monasterio del aire que era el ministerio del aire aquí en la Moncloa pero fíjense ustedes cómo están hechas las bóvedas de los edificios auxiliares cómo están de estereotomía están a la perfección era un señor era muy chulo quería ser académico y entonces otro Luis de su quinta don Luis Menéndez Pidal Álvarez dedicado consagrado al clasistismo a la restauración de monumentos a hacer bancos de España con tetrástilos dóricos pues se enfrentó contra él y dijo yo lo veto entonces le dijo don Modesto López Otero el director de esta escuela que dirigía la academia dijo no lo puedes hacer Luis porque en la academia tenemos voto no veto no tenemos derecho de veto tú puedes no votarlo pero vetarlo no lo puedes vetar y entonces pues se armó un cipisapa cipisape había partidarios había enemigos y entonces uno dijo no, no, no queremos que debe estar en la academia porque la academia debe tener al mejor de los arquitectos comerciales y Luis se ha dicho que es un arquitecto comercial pero es el mejor y entonces dijo uno el mejor no el menos malo todo eso se lo pasaron a don Luis Gutiérrez Soto todo esto lo trae organizado tu amigo Luis Menéndez Pidal Álvarez y dijo ¿qué coño tiene que decir qué opinar semejante arquitecto remendón entonces un zapatero remendón era ya lo último que se podía hacer y él era el que remendaba los monumentos nacionales ¿qué tiene que decir semejante arquitecto remendón? historia de la arquitectura más reciente pero además yo lo he vivido lo he visto pero miren ustedes un segundo un segundo un segundo tenemos un premio Manzano el segundo premio Manzano que es está aquí presente el arquitecto que colaboraba con el duque de Segorbe el duque de Segorbe ha sido un gran inventor si hubiera estudiado arquitectura hubiera sido un más maravilloso arquitecto y este duque de Segorbe Ignacio Medina y Fernández de Córdoba pues tenía chozos en una finca que ya les quedaba un residuo todavía importante por el sur la provincia de Cádiz junto lindando con Málaga en la orilla del Mediterráneo tenía un gran una extensión de terreno y tenía algunos chozos entonces algunos los arregló y otros los construyó con el mismo criterio ese tan largo hizo un hotel chozo tuvo mucho éxito luego vendió la finca y han tirado los chozos han alistado el terreno y es un campo de golf ahora todo eso pero esos chozos son de una reutilización del concepto del chozo antiguo para vivir una vida de gran lujo y de gran aislamiento térmico en Tierra del Sur pasa que yo creo que bueno por irnos a Levante ahí tienen ustedes la barraca valenciana fíjense ustedes porque hay dos barracas la de tierra adentro la más agrícola y la marítima que cuando sube la marea del mar menor de pues de la albufena perdonen ustedes de la albufena pues inunda y viven encharcados ya esas van quedando en uso ninguna pero todavía en el campo hay barracas que fíjense ustedes como el astial frontal y la doble vertiente que es constructivamente de mucha lógica porque además el astial permite perforarse y dar una utilización de ventilación y de luz al interior muy buena y fíjense ustedes la pequeña urbanística los caminitos por la huerta a los lados la huerta y las dos la parejita fíjense ustedes que belleza que calidad urbanística campestre urbanístico campestre tiene esa foto de arriba y estas dos que obligan a crear un pasaje esto también a Mayur lo teníamos los pasajes donde vierte agua un caserío vasco del lado derecho y el caserío del lado izquierdo y tiene un recogido de agua eso también lo tenían los musulmanes españoles en Jerez hay entre las fincas se suele crear un callejón muy pequeño y ese callejón yo no sé si es residual de los antiguos alardes el callejón sin salida o es la consecuencia natural de esto se le llama almiscate o callejón de mal vecino porque con eso se evitan las luchas y las peleas entre los vecinos tú me has abierto una ventana ahí los dos pueden abrir las ventanas que quieran y el agua que recogen si se encharca lo pagan entre los dos almiscate está en el diccionario de la academia como ya en desuso y dice en el sur y en Jerez concretamente almiscate callejón igual callejón de mal vecino bueno fíjense que belleza las que tienen el pórtico delante del parchecito el emparrao había alguna foto que no lo han conseguido bueno ahí tienen ustedes estas que son preciosas con la parra el emparrao de parra es lo que tiene que ser eso sí que es vernáculo y ahí tenemos algunas antiguas de fotos viejas que ya desgraciadamente no hicieron y ahí tienen los pueblos blancos las cuevas la cueva como hábitat también usual y que sigue siendo de uso en Guadix por ejemplo esa ciudad de la que ayer discutíamos tanto pues tiene un poblado troglodita y conectado perfectamente con el área urbana edificada y ahí tienen estas son cuevas del Sacromonte de Granada todo el camino del Sacromonte Granada tiene esto integrado aquí en estas cuevas le van fiestas se llaman Zambras nombre árabe y fiestas flamengas y se bebe bastante vino y a Miguel Alfisaca cuando se estaba redactando el el manifiesto de la Alhambra que lo redactó Fernando Chueca con admirable pluma porque la tenía y estaba Miguel Fisac que estaba muy era muy tímido y estaba allí pasándolo mal y le hicieron beber vino le dio un delirio un tremendo tuvieron que sacarlo de la cueva y llevarlo abembrado una cosa espantosa por no beber vino todos los días del año tuvo esa desgracia bueno en una cueva de estas y además había allí al lado una señora que lo incitaba al pecado una cosa maravillosa bueno tenemos que ir terminando Rafael venga ya mira Olvera la novia que yo tuve era Olvera ahí tienen ustedes la ciudad blanca a sus pies que una de las ventajas de estos pueblos andaluces en la adela es que la mala arquitectura si está blanqueada es un volumen más no se distingue cuando uno ve una foto reciente con otra antigua se da una cuenta de los estropicios que ha habido pero el conjunto urbano sigue vivo y ahí está el castillo esto lo arreglé yo los dos edificios principales hace muchos años y es una maravilla porque parece una catedral una iglesia bastante pobretona pero luego no es lo mejor del barroco andaluz pero tiene las dos torres construidas es un conjunto fenomenal bueno pasa termina bueno eso es Guadir ah miren ustedes en la iglesia miscénica todavía en miscenas pues había también chozas y esas chozas se llamaban megarón el salón megar es grande en griego megarón es el salón traducido en directo si no me lo mejora la traducción y ahí tienen ustedes una maquetita porque de estos megarones con alzado hay estas cajas funerarias estas arcas funerarias que son de barro y que sirven para guardar la ceniza del difunto pero fíjense ustedes que es un megaroncito es una maquetita arquitectónica que bonito que ya se hacían maquetas en la grecia clásica y ahí tienen ustedes la planta de como sería y ahí el megarón tenía una cosa que no tiene este megaroncejo que es la santa que estos dos muros se prolongaban hasta aquí y luego en el centro había o una viga sin nada si la viga soportaba o una viga con un soporte al medio como tiene esta y ahí tienen ustedes un modelo de esta pero era más frecuente porque por lo menos las que han venido luego han llegado hasta nosotros se han pasan bueno ahí tienen ustedes el megaron con el tema del megaron con el tema del pórtico está ya implícito el orden clásico si se arrima un pórtico por delante y por detrás a un agujero en una muralla tenemos el propíleo propíleo es la puerta presidida dignificada con este elemento no el propíleo de 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 Atena pues tiene seis y porque tiene también tres pasos luego por dentro y una calle central pero un propíleo es esto duplicado una estoa es una serie de bacalitos de tiendecitas y delante un pórtico en correspondencia con ella y si cogemos el propio megaron el del rey el máximo y los rodeamos de un peristilo tenemos el templo clásico o sea que de esta arquitectura vernácula ha salido todo el lenguaje clásico de arquitectura de eso hablamos este verano algo y no le voy a repetir yo ya me retiro por el foro y muchas gracias por haberme aguardado esta imprescindible aplausos y no le voy a repetir Gracias.